Enrique Picado del Movimiento Comunal Nicaragüense afirma que las casas maternas de alguna manera han ayudado a que haya una reducción de las muertes maternas en el país. En este sentido, la casa materna se constituye en una herramienta clave, ya casi todos los municipios del país, anexo a los hospitales primarios e incluso aquí en Managua, pero particularmente en áreas rurales, se cuenta con este recurso que es un pilar fundamental de esta estrategia de lucha contra la mortalidad de mujeres, en este caso mortalidad materna, y por esto a nivel rural, en municipios de áreas más rurales, valga la redundancia, son importantes en tanto la mujer tiene la posibilidad de asegurarse sus chequeos, claro, esto está vinculado al centro de salud, pero la casa materna es un filtro muy importante, donde llega unos 15 días antes, para que desde ahí tenga un lugar de espera, en algunos lugares, en otros lugares incluso, como en El Salvador se le llaman casas de espera, y entonces hay que hay un sumo cuidado, porque la mujer tenga exitosamente, o realiza exitosamente su parte. Picado también reconoció el trabajo de la red comunitaria. En el sentido de que el brigadista, el promotor, el líder comunal, tiene la posibilidad de referir a la mujer embarazada, tener información de vuelta por parte del centro de salud para darle seguimiento, e incluso, posterior al parto, es lo que se llama la contrarreferencia, dar seguimiento para efectos de que no le falte ningún, que se yo, tener el mayor cuidado, porque una mortalidad materna se puede dar antes, durante y después del parto. Pues entonces aquí la red comunitaria de salud juega un gran rol, desde el punto de vista de la producción de salud, la producción de vida, e incluso este factor clave de atención integral a la mujer, porque, te reitero, no solo es exactamente ver el parto, se aprovecha para ver otras condiciones de salud y de vida de la mujer. La comunitaria de salud pública a nivel nacional cuenta con al menos unas 178 casas maternas, también se estima que la mortalidad en el 2007 fue de 76.5 por 100.000 nacidos, y en el 2020 fue de 37.5, una reducción más de la mitad según el Mapa Nacional de Salud del Minsa. Noticias 12, Darlin Tellez.